Hola, muy buen día, yo soy Beatriz. En este momento estoy en un gráfico de la libra frente al australiano. Esta es una plataforma MetaTrader con una cuenta demo. Estoy operando en una cuenta de demostración. Todo lo que yo voy a hacer acá, te pido por favor que no lo repliques en tu cuenta real. Hazlo en una cuenta demo si quieres hacerlo, pero nunca, por favor, en cuenta real, porque ya tú sabes que las operaciones en el mercado de divisas o en bolsa en general contemplan o conllevan en sí un alto grado de riesgo. Y yo no quiero hacerme responsable por pérdidas que tú puedas tener. Así que, por favor, utiliza tu cuenta demo, nunca tu cuenta real, para replicar lo que yo estoy haciendo. Esta es solo mi percepción personal del mercado. Bien, en este video quiero hablar un poco sobre el indicador MACD. Es un indicador oscilador. Lo podemos obtener desde esta pestañita. Si yo doy clic acá, lo estoy viendo acá en primera instancia, pero muchas veces puede que tú en tu gráfico personal no lo veas. Entonces te ubicas acá donde dice osciladores y desde allí lo puedes ubicar, dar clic y aceptar la configuración que trae por defecto, a no ser que tú tengas una estrategia específica que te invite a cambiar estos parámetros. Yo por lo general lo dejo tal cual, le digo aceptar y aquí podemos ver el indicador MACD. Este indicador es muy usado para detectar dónde están aquellos puntos donde el mercado muestra divergencias. Pero bueno, ¿qué es una divergencia? Una divergencia es cuando el precio te está diciendo o te está marcando una tendencia o una dirección y el oscilador te muestra totalmente el lado opuesto. Por ejemplo, este es el gráfico de la libra frente al australiano. Es un gráfico de velas diarias y he podido detectar una divergencia. La voy a marcar, voy a ubicar esta zonita y la voy a unir con este punto más bajo que ha tenido acá el mercado. En el oscilador podemos añadir o unir esos dos puntos también equivalentes a esta misma zona. Acá puedo hacer esa unión y podemos darnos cuenta claramente que el precio aquí me está indicando una tendencia bajista y el oscilador me está mostrando una tendencia contraria. Cuando esto sucede podemos prever que va a tomar un pequeño receso el mercado en la dirección contraria. Hoy es sábado, el mercado está cerrado. Ayer viernes pude detectar esta divergencia y pude hacer mi entrada en esta zona. Inmediatamente vi la divergencia, entré, coloqué mi stop debajo del punto más bajo y coloqué mi take profit más o menos por esta zonita. Lo que yo estoy haciendo o lo que yo hice, esta entrada, bueno, no es la más recomendable porque si te das cuenta la relación riesgo-beneficio no es conveniente para nosotros porque estoy arriesgando más dinero de lo que estoy dispuesta a ganar y esta no es la mejor forma de operar. ¿Qué debí haber hecho? Pues bueno, irme a un gráfico de temporalidad menor y buscar una mejor entrada en esa temporalidad para disminuir el riesgo y que la ganancia pueda ser más favorable para mí respecto al riesgo que estoy asumiendo. Pero bueno, igual yo entré al mercado con estas condiciones, yo quise entrar al mercado. Quizás lo hago porque estoy trabajando en una cuenta demo y para mí no implica riesgo. Se puede decir, no estoy arriesgando dinero real. Esa es la desventaja de uno trabajar con cuentas demo, que las emociones no están en juego. Entonces, quizás uno hace operaciones que normalmente no harían una cuenta real. O por lo menos a mí me pasa eso y por eso es que, bueno, es muy poco lo que yo trabajo en demos. Bien, pero para que tú puedas visualizarlo en tu gráfica, si quieres mirar el lunes ya cuando abra el mercado, cómo andan estas operaciones, cómo está el mercado frente a esta divergencia que se está marcando y de acuerdo a tu propia estrategia puedes realizar tus entradas. Bien, esta misma divergencia yo la pude observar en el gráfico de la libra frente al canadiense y también realicé una entrada. Bueno, aquí dice, voy a borrar este indicador que es un RSI. Bueno, aquí puedes ver igualmente una divergencia. El mercado más o menos se comporta igual que la libra frente al australiano. Igual tenemos aquí esta gran mecha que dejó el paso en este día. Aquí en la libra CAD igual se ve, he marcado esta divergencia y he realizado mi entrada inmediatamente. Lo mismo ocurre en la libra frente al dólar. Tenemos la misma situación, todas estas, estos pares de divisas se comportan de manera muy similar, entonces lo que pasa en una normalmente va a pasar en las otras dos. Así que yo hice estas entradas el viernes en la tarde ya hice estas operaciones en cuenta demo. Todas ellas tienen una relación riesgo-beneficio no muy benéfica para mí, pero bueno, ya te dije que estoy trabajando en una cuenta demo y simplemente es una práctica para ver qué tan efectivas son las divergencias, o sea, qué tantas veces nos dan resultados positivos cuando se presenta una divergencia, sobre todo una divergencia de largo plazo como es la de un día. Así que, bueno, tengo mis tres entradas, todas tres están perdiendo, no, perdón, tengo una que va ganando que es justo la libra dólar, tiene una pequeña ganancia de .77, el resto están perdiendo. Como aquí no tengo en juego mis emociones, pues yo las voy a dejar quietas hasta que el precio me vaya diciendo qué es lo que piensa hacer. Es muy posible que el lunes, por el contrario, el precio siga bajando, siga bajando y me toque el stop, eso es muy posible, por eso es que quiero que tú no realices estas entradas en tu cuenta real. Si quieres, hazlo en tu cuenta demo, pero por ningún motivo vayas a realizarlas en tu cuenta real. ¿Ok? Bien, eso es todo lo que quería compartirte en el día de hoy, espero que tengas un excelente fin de semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Bye.